Llevame mi mente a aquel lugar Para corregir lo que aprendí mal Lleva mi conciencia a iluminar Donde solo hubo oscuridad ¿Cuánto cargamos y no sabemos? ¿Cuántos errores que son ajenos? ¿Cuántas vivencias que no elegimos? ¿Cuándo heredamos y repetimos? ¿Cuántas memorias en mi destino? Van saboteándome en el camino ¿Cuánto hay ahí dentro y no lo vemos? Y nos aleja de lo que queremos Llévame en mi mente a aquel lugar Para corregir lo que aprendí mal Lleva mi conciencia a iluminar Donde solo hubo oscuridad ¿Cuántos actores si no hay culpables? Si cada uno heredó sus males ¿Cuánta miseria que no lo vale? Y nadie entiende por qué lo atraes Cadenas satan nudos mentales Criando candados emocionales Y siento injusto autosabotearme Y haber nacido sin tener las llaves Llévame en mi mente a aquel lugar Para corregir lo que aprendí mal Lleva mi conciencia a iluminar Donde solo hubo oscuridad Ya, ya siempre de mí cuidará Todas mis tormentas pude atravesar Siento mi conciencia hoy clamar Ha llegado el tiempo de sanar ¡Gracias! ¡Gracias!